Buenas gente, pues aquí estamos en un nuevo vídeo Y también nos encontramos en Auketan2025 Estamos en duelo por equipo, vamos a intentar echar una buena partida Así que nada Vamos a cogernos La MSVC Vale, vamos a rusher Un poquito en el medio Vale Vale, no me quiero meter mucho Vamos a intentar matar a ese tío Vale, se me ha bugueado el Nando Si me ha bugueado el Nando Y si me ha hecho un bombardeo el este O sea, me ha recargado solo Así que vamos por aquí Vale, él le ha matado Hasta regado Le ha matado Vale, me ha evitado Vale, voy a 3-2 Vamos a tirar una manudita por ahí Le ha acompañado, te mato Y mato al otro Bueno, como si señor Le mato a ese Y me voy por aquí Y perdonadme si se escucha mucho el manto Pero le tengo aquí al lado de De Pero realmente no lo puedo poner en otro lado Vale, vamos por aquí Y me voy a aparecer Bueno, no, no, no me he pillado Me he pillado por atrás No me mates Vale, fe No, 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 no me he pillado Me cago Sobura Vale, tela Pero no me voy a jugar Y voy a pegar esto Vale, un vayero Vamos ahí Vale, sube otro Vamos Ahí está No puedo ir, chavales No puedo ir Me he hincho Me he hincho Vale, vale Un poco de tranquilidad Un poco de tranquilidad Un poco de tranquilidad Ahí está Sí señor Enemigo muerto No me lo puedo De 18-3 que iba De verdad Voy a cambiar el mando Voy a cambiar el mando ¿Dónde está? El otro mando El otro mando No puede ser No puede ser No puede ser Me cago que no puedo tirar la racha Perdóname chicos Pero no puedo tirar la racha Porque no encuentro trabando Así que nada Vamos a ir por aquí Vale 19-4 Vamos muy bien Así que vamos a ir por ahí eso Vale, está bien Pues hemos quedado 19-4 Está bastante bien Así que nada Espero que os haya gustado la partida Si ahora se ha agradecido Que lo gustaseis Pues ya os digo Dadle a like, comentar, suscribiros Y nos vemos en la próxima chavales Un saludo a todos Y adiós